Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Vamos a hablar de un tema que, de hecho, está en el tapete, pero que siempre es causa de preocupación para quienes tenemos empatía por el medioambiente, los recursos naturales, el buen uso de ellos, la protección de los mismos. Señores, el régimen de consecuencias creo que es importantísimo para, de alguna forma, evitar lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Más allá de todo lo que ha salido a relucir de si estuvo correcto o no, de lo que aconteció con la revista Vogue, nosotros tenemos una realidad. Y para no irnos muy lejos. La insultaron muchísimo. Sí, la han insultado mucho. Dice ella, yo solo mostré una realidad global que nosotros no escapamos de ella, dice la joven, que además es una activista o defiende el medioambiente. Para no irnos muy lejos, vamos a limitarnos de inicio en el tema con lo que está pasando acá en San Francisco de Macorís. Vamos a mostrar imágenes de nuestro apreciado río Jaya, la ciudad del Jaya. Cuando nosotros hablamos, las imágenes muchachos del río Jaya, las que están con las basuras. Señores, cuando nosotros hablamos de una marca ciudad, de qué es lo que te representa como ciudad. ¿Qué es lo que te representa cuando hablan de donde tú perteneces, de donde tú vives? La ciudad del Jaya. Entonces, cuando yo vengo y quiero ver qué es lo que representa la ciudad del Jaya, se supone que es en referencia a nuestro río Jaya. Esto es una denuncia que la fundación río Jaya realizó hace unos cinco días, de las excavaciones indiscriminadas a los márgenes del río Jaya. Empresa privada, una empresa privada de acá que tiene posicionamiento a nivel nacional. Precisamente, ellos denuncian la empresa Metrogas y la entrada de Boca Colón son quienes están realizando o acondicionando estas áreas, escuchen bien, a los márgenes del río. Ampliar el espacio. Para fines urbanísticos, para fines urbanísticos. O sea, estas empresas privadas se están socavando los márgenes del río Jaya. Lo mismo que hizo este muchacho que luego tuvo muchísimos problemas económicos y se fue. Hay mucha gente que anda detrás de él. ¿Cómo se llama? En Estalí. Hizo lo mismo. Nosotros queremos hacer el llamado a las empresas que están haciendo esto y a Medio Ambiente. Ellos han solicitado un permiso, fue otorgado. ¿Corresponde hacer estas excavaciones a los márgenes del río Jaya como está denunciando la fundación? No corresponde porque la ley 6400 lo prohíbe. 30 metros a ambos lados de la parte ribereña del río. No fueron a la oficina de la UGAN de Medio Ambiente Municipal y violaron todas las leyes. Vamos a hacer el llamado entonces desde acá a Medio Ambiente. Ya como iniciativa la fundación está haciendo la denuncia. Hace cinco días más o menos la denuncia. Quiero decirte que fuimos allá y elaboramos un documento ante la Fiscalía por ese caso. Ante la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente. Tenemos esta situación que se está dando en los alrededores del río Jaya. Estamos hablando de la contaminación ambiental. Nos estamos limitando al inicio de San Francisco de Macorís. El río Jaya en San Francisco de Macorís. Tenemos las imágenes, muchachos de NTN precisamente, para que se orienten. Se han hecho algunos esfuerzos, las de NTN. Las empresas están muy bonitas. Las de NTN. Se han hecho esfuerzos. De hecho, en un momento Alex Díaz. La empresa Móvil Soluciones, Fulvio también acá, lo ha dicho. Que han intentado, han hecho esfuerzos para limpiar nuestro río. Pero, ¿de qué vale cuando quienes están alrededor del río son los que tiran esas basuras? Semanalmente, Carolina, nosotros sacamos de ahí cerca de 70 a 100 fundas de las grandes. De plástico. Llena de plástico. De la parte detrás del hospital solamente. Porque no tenemos capacidad para todos los demás que hay. Entonces, ¿cómo llega a los comunitarios de la zona? ¿Cómo llega al río todos estos desechos? Todas estas basuras. ¿Quién es que la tiran? No vienen de Marte a tirarla al río Jaya. Hay un compromiso ciudadano que se supone que nosotros debemos de tener. Hay un compromiso a nivel institucional de funcionabilidad que se supone que debe de existir. No cuenta medio ambiente con los recursos o con una logística para resolver este problema que a nosotros nos agobia desde hace muchos, muchos años. Señores, esto da deseo de llorar lágrimas de sangre, como dicen, cuando nosotros vemos nuestro principal río en estas condiciones. Señores, la contaminación ambiental, el daño de los ríos, el mal uso de los suelos, lo que pasa en nuestras diferentes playas, como lo que aconteció hace unas semanas. Pero tenemos imágenes del río de Constanza en Tireo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A qué punto tenemos nosotros que llegar como país? Mirenlo ahí. Como ciudad, como ciudadanos, para entender que hay un problema muy grave con el medio ambiente, con los ríos, con nuestras principales fuentes de vida. El saqueo a lo mismo de sus arenas. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender o poner por encima para darle importancia a una cosa y a otra no? Y la permisibilidad o la ignorancia de lo que está pasando o el desinterés. Entonces, hay leyes que hacen que se cumplan y que se sancionen, por ejemplo, como lo que está pasando aquí en San Francisco de Macorís. Dios mío, nosotros esperamos y tenemos la esperanza de que quien esté al frente del Ministerio de Medio Ambiente en la República Dominicana sea una persona con conciencia ecológica y que de alguna vez, de alguna forma, se empiecen a tomar las medidas necesarias de que haya regímenes de consecuencias, tanto para los ciudadanos, para las empresas privadas que quieren sacar los ríos, para las que quieren socavar, para quienes tiran basuras en los ríos, para quienes van a las playas y dejan sus cosas ahí como si nada. Nosotros no podemos seguir sin un régimen de consecuencia al mal accionar de las empresas, de los ciudadanos y de las instituciones que cumplan también con el rol para el cual están ahí puesta. El medio ambiente es un tema de todos. Nuestros recursos naturales debemos de preservarlos y cuidarlos. Porque cuando no tengamos la última gota de agua, vamos a entender que con lo material no se vive, que con el dinero no se come, que con los muertos, los cuartos el dinero no se come, que las riquezas no se comen. Nosotros debemos de hacer todo lo necesario y debemos de crear conciencia, señores. Por ejemplo, bueno, creo que Fulvio va a hablar de eso, que con el huracán que viene, ¿verdad? Todavía es huracán. Sí, sí, ya. No sacar la basura para que el agua se la lleve y llegue a los ríos y de ahí llegue a las playas. Vamos a proteger nuestros recursos naturales. Así es. Vamos a cuidarlos. Mira, hace unos años el Papa Juan Pablo II, hace muchos años, dijo, habló del capitalismo salvaje. Y yo le agrego, el maldito capitalismo salvaje. No le importa nada. Es el que nos va a acabar. Porque esa empresa que está depredando el río Jaya lo hace por un asunto económico, para acumular más dinero del que tiene acumulado. Sí. Yo pienso que nosotros como sociedad debemos de oponernos a eso. Y así como mucha gente sale a protestar por muchísimas cosas en este país, que vaya a protestar por eso que se está haciendo a la orilla del río Jaya, porque ahí, ahí se va perdiendo gran parte de la vida del franco macorizano, si aceptamos eso. Así es. Miren, en el estudio que hicimos sobre los residuos sólidos de San Francisco de Macorís, cada macorizano produce 58 libras de plástico al año. Si eso lo multiplicamos por la población, que somos 180 mil en San Francisco de Macorís, estaríamos hablando de 10 millones de libras de plástico al año. Y cerca del 17% de esos plásticos se tiran en las alcantarillas, en la calle y en el río Jaya. Eso es la meta. Y aguas contaminadas, de las que se tiran a Jaya, estamos convirtiendo a Jaya en una cloaca normal, común y corriente. Bueno, gracias Carolina.